Música Se puede decir que ya saltillo entre lo que es atención ciudadana del municipio y el DIF hemos entregado más de 628 aparatos, bueno, sillas de rueda o aparatos funcionales. Música Música La verdad mi reconocimiento a las mamás, a los papás, a las abuelas, a los abuelos que tienen algún familiar con discapacidad. Porque sabemos que su trabajo, sabemos que el esfuerzo que hacen es titánico. Música Música